Alfredo Perdiguero, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas noches. Que a vosotros también os está tocando lo vuestro, a la Policía Nacional también os están apretando tuercas y yo quería comentar además una cuestión que de hecho es tu sindicato en concreto el que lo está denunciando, el que lo está llevando porque el director general de la Policía Nacional, Pardo Piqueras, quiero recordar un matiz en esto, el director general político, no los responsables policiales que llegan por carrera y por promoción por mérito dentro de la policía, no, al que pone el gobierno como responsable político, es decir, un político. Pardo Piqueras ya ha tenido unos encontronazos con la justicia por nombramientos y por alteraciones de cúpulas a dedo que está ocurriendo ahí, Alfredo. Pues como tú bien dices, Carlos, primero si me permite decir a Jesús Ángel que igual que la Guardia Civil no se olviden de la policía, que nosotros igualmente respetamos, hacemos que se respeten los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en los lugares en los cuales no está la Guardia Civil, para que eso, para que no se olvide, que siempre se nos llena la boca con la Guardia Civil, cuerpo hermano, pero que la policía estamos igualmente para defender los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Totalmente, Alfredo. Esa puntualización, Carlos, pues te diré. Está, tú fíjate cómo son de rencorosos, que como bien dices, está imputado por prevaricación administrativa, el peor delito que se puede imputar a un funcionario. Pero no solo eso, Carlos, el compañero de asuntos jurídicos que presentó la demanda en la sala de lo contencioso le han abierto un expediente y está imputado de vuelta igualmente por abrir el expediente como rencor o como cortapisas al haber presentado la demanda por, como tú bien dices, adjudicar derechos a dedo, adjudicar destinos a dedo, hacer comisiones de servicio a dedo. Es decir, que no solamente no contemplan y no respetan nuestro director general de la policía, director político del PSOE, la legislación vigente, sino que encima el compañero de asuntos jurídicos haciendo servicio uniformado como está que presentó la demanda ha presentado una querella también admitida a trámite por el juzgado y ha pedido al expediente a la dirección general de la policía a ver la causa por la cual se le ha imputado. Es decir, por prevaricación y por persecución se indicaba a un compañero que ha presentado una demanda para hacer simplemente que se respete la normativa vigente, Carlos. Claro, Alfredo, hay que ir yo. Vosotros, que lo puntualizabas tú, formáis efectivamente el cuerpo gemelo con la Guardia Civil y tenéis una misma función. Tenéis la función de garantía del orden constitucional, de las leyes, representáis España, unificáis España y efectivamente por lo mismo yo estoy convencido que os están alterando la cúpula, que os están haciendo determinados ataques, que estáis recibiendo determinadas presiones. Cuando determinados sindicatos como el tuyo toca las narices y lo toca en la puntita de la diana, en el centrito de la diana, dice, oiga, es que hay una persona que está remodelando cúpulas a su antojo. Fíjate, oye, qué casualidad, justo lo mismo, será bajo radar, se da en una forma más disimulada, pero justo lo mismo que se está haciendo con la Guardia Civil, que yo solamente puedo llegar a una misma conclusión. Le molestan todos los cuerpos que como vosotros y como la Guardia Civil unificáis, dais ejemplo, demostráis que en época COVID sois capaces de comeros vuestros propios derechos que lo son, laborales, salariales, y decís, mira, España lo necesita, allá que vamos. Y les molestáis. Alfredo. Así es, Carlos. Fíjate hasta qué punto te diré y cómo se salta la torera al señor Marlaska las resoluciones judiciales en las cuales se dio a cuatro mandos jubilados la medalla de plata incumpliendo la normativa del año 64. Del año 64, Carlos, que es preconstitucional y que se preocupan mucho de Franco, pero no de esta norma que es preconstitucional, repito, año 64, cuando en la sala de lo contencioso ganamos que esos mandos no se merecían esas medallas, ha pasado un tiempo de rigor y se las ha vuelto a conceder otra vez. Es decir, se le salta la torera las resoluciones judiciales cuando le interesa para premiar a aquellos que, bueno, pues que son puestos a dedo, son puestos libre de designación, son puestos, como dicen ellos, de máxima responsabilidad y de confianza y que yo siempre he dicho, Carlos, mira, si hubiesen puesto, al igual que ponen para policía, oficiales o inspectores, incluso inspectores, la normativa que dice antigüedad, méritos y capacidad lo ocupasen para los mandos, cuando entrase el PP no los cambiaría, cuando entrase el peso no los cambiaría y, sin embargo, vemos que cada vez que entra un partido político remueve la cúpula porque son de su confianza. Siempre he dicho, Carlos, y sabes, que los policías, o Alfredo Pérdido podrá ser extrema derecha o extrema izquierda, ahora defender a la policía soy de la policía y así lo he demostrado. Igualmente que los trabajadores de la policía y de la Guardia Civil trabajamos sin mirar a las unidades políticas, sin mirar respaldo político, sin mirar a quién le gusta o a quién no. Es decir, obramos con el Código Penal en la mano, detenemos a quien se lo merece e imputamos y ponemos a disposición judicial a quien corresponde sea del partido que sea. Pero qué casualidad es que cuando es a ellos no se lo creen las unidades judiciales y cuando es a los otros dan palmas con las orejas, Carlos. Alfredo, amén ya de lo que os están haciendo a vosotros como cuerpo y como institución que lo sois, yo observo una deriva legislativa muy curiosa y hemos estado hablando de ello a lo largo de todo el programa. Es decir, cada vez se os está poniendo más difícil la labor de persecución de los delincuentes, se llega incluso a tramitar una ley de seguridad ciudadana que no sabemos si acabará saliendo o no, pero que lo que lleva es una reducción del material que necesitáis vosotros para protegeros como agentes y para protegernos como población que queremos vivir en paz en un estado de derecho protegidos por las leyes. Vemos cómo se rebajan penas para tumultos, cómo se pide que determinados delincuentes tengan esas rebajas de penas, directamente delitos como la sedición no es que se pida, es que se eliminan qué está pasando en España. Alfredo. Pues eso es lo que nos gustaría saber nosotros, Carlos. Es decir, fíjate, ya van casi medio centenar reducida la condena y no sé si son hasta 10 casi ya que han quedado en libertad. Nosotros seguimos haciendo el trabajo a pesar de las leyes, a pesar de que la ministra de igualdad nos califique de machistas, de asesinos, maltratadores, de cualquier cosa. Es decir, les da igual. Y, Carlos, la pena es que ni el director de la policía ni el ministro del Interior a raíz de estos ataques espurios de la ministra de Igualdad no es capaz de salir a defendernos. No son capaces de salir a defendernos. Déjame, Alfredo, que recuerde eso porque además te quería preguntar por ello. Uno de los anuncios de los spots en los cuales Irene Montero con dinero público está culpando a todos los hombres de ser machistas, violentos, etcétera. Uno, de hecho, se centra en una persona de la cual citan que ha sido policía nacional y que directamente ha matado a una persona. ¿Le habéis pedido explicaciones? ¿Se os ha contestado desde el gobierno? Ni se nos ha contestado. ¿Ni media explicación? Cero. Ni se nos ha contestado ni se nos esperaba contestar y ni siquiera ha pedido que rectificase el Ministerio de Igualdad o quien correspondiese, Carlos. El gabinete de prensa de la policía, que eso sí que son puestos a dedo por el ministro del Interior o el director de la policía, están para hacer TikTok haciendo un poco el ridículo, pero sin embargo no valen para exigir y para pedir que se crea el cuerpo como quiera. Mira, salió una encuesta hace unos días en MEPA, que fue El Mundo, en la cual somos la segunda corporación más querida por los ciudadanos en España. La segunda corporación. Y sin embargo, a nuestros responsables políticos parece que eso les da igual. Es decir, no ya que nos descalifiquen, no ya que no nos den legislación procesal, como digo yo, para trabajar y para intervenir en la calle, sino que ni si pida se pide que rectifique a alguien que nos acusa de asesinos maltratadores. A nosotros, que luchamos las 24 horas al día, los 365 días a la semana luchamos contra eso, Carlos. Y fíjate, ahora se lleva mucho, está muy de moda el colectivo LGTBIQ+, este, 22 asesiones diferentes de Entender el Amor. Yo mismo he pedido que nos digan qué hacer ante esa gente que es fluida, que es Twitter, Twitter, o como quiera decirlo, porque en eso no se preocupan. O sea, sí que legislan mucho y qué quieren, que nos imputen a nosotros por no saber qué hacer ante una persona que dice que es fluida, aunque se llame Antonio y tenga cuerpo de mujer, pues esas cosas no les preocupa, Carlos. No les preocupa protegernos de los ataques que tenemos, no les preocupa que tengamos ataques espurios de desprestigio corporativos y, sin embargo, como tú bien dices, para colocar o recolocar los suyos o algún mando que se equivoque a colocar en alguna embajada corriendo. Pero para mí, sabes que expedientes abiertos simplemente porque la libertad de expresión al salirme del tal y de ánimo del pensamiento único no les viene bien, Carlos. Pues Alfredo, un abrazo muy fuerte, ya sabes que la ciudadanía, además esto tenlo clarísimo, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a todos los que trabajan por España, le tiene un cariño espectacular y a vosotros, evidentemente, que le tiene un cariño brutal. Así, con agradecimiento muy fuerte, me hace una seña Jesús Ángel. Decirle a Alfredo que por supuesto, Alfredo, que todo lo que he dicho de la Guardia Civil es aplicable a la policía y que sabes que a la Policía Nacional pues la tengo un cariño especial y que hace una labor que yo creo que no está pagada. Es como el anuncio de MasterCast, que no tiene precio. Lo sé, lo sé, pero te quiero decir, Jesús Ángel, que siempre centralizáis en la Guardia Civil y no centralizáis en nosotros. No, pero porque estábamos hablando de la Guardia Civil en Navarra. Pues si luego venías tú, Alfredo, ¿cómo vas a centralizar en la Guardia Civil? Ya, ya, pues por eso digo, pero vamos. Y tú sabes que casi todas las semanas se entras en mi programa para la policía. Para que se acuerden también de nosotros que también estamos a pie del cañón y tenemos la responsabilidad de la Segura Ciudadana en todas las capitales de España y en todas las provincias de más de 80.000 habitantes. Alfredo. Que sepas que también te queremos, ¿eh? Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Gracias.